Bienvenidos chicos a un video mas de R-Swaggle, tenemos la pampara de la pampara, jajaja, guia, aprendia, jajaja, te agarre. Bueno chicos, el video de hoy es un video muy bueno para esas personas que están empezando a jugar y quieren tener un poquito de rentabilidad, quieren tener un poquito de economía a la hora de empezar. Algo muy importante que no se me olvide, le voy a robar un minuto, y es que estamos haciendo un sorteo de 25 dólares para el 30 de este mes. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a entregar suave? Mira, si eres el ganador, se te puede enviar por WestJr, se te puede enviar dinero por WestJr, se te puede comprar una tarjeta de Amazon si quieres comprar algo en Amazon, se te puede comprar, se te puede dar en Paypal, te la puedo dar también, si quieres como gastarlo en Albion, y si quieres usarlo en comida y cosas así para ayudar en tu casa por la situación que hay ahora mismo con la pandemia, también lo puedo enviar directamente a tu nombre, a nombre de tus padres, y lo puedes recibir ahí. ¿Ok? Así que no olvides esto, para estar participando solamente tienes que estar suscrito o suscribirte al canal, comentar, dale like en los videos y ya estás participando. Así que va a haber una sorpresa para el segundo lugar, voy a dar una sorpresa extra, por eso ya lo daré cuando se lo gane. Así que no olviden suscribirse al like y comentar. Bueno, vamos con el video. ¿Ok? ¿Cómo? El video de hoy se trata de cómo sacarle beneficio al 100% al Premium de 3 días, chicos. 3 días. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a sacar beneficio? Primero, tienes que cuando terminas el tutorial, antes de salir de la isla del tutorial, llévate las mulas que puedas. ¿Por qué? Porque es para que tengas un poquito de economía. Las mulas, me va a decir Oliver, Swaggle, y dije Oliver, Swaggle, mula. Swaggle, ¿por qué? Las mulas aquí en el mercado cuestan 5 mil, las mulas en el tutorial cuestan 3, 3 silver. Entonces, compra las mulas que puedas traer y las traes a la ciudad y las vendes allá. Ya eso es una economía rentable que estás haciendo más o menos para tu nivel. Vas a poder comenzar más o menos bien. No uses el Premium cuando salgas del tutorial. Cuando termines el tutorial, no uses el Premium. ¿Ok? Tienes que elegir una de las ciudades, sea Bridgewater, Linhur, Forresterling, Deford y Marlock. ¿Ok? Eso ya está opción tuya. Una vez elijas, tienes que ver cuáles son los materiales que hay en esa ciudad, en dicha ciudad. ¿Ok? Ahí tienes que ver cuáles son los dichos materiales que hay en esa ciudad. Vamos aquí, 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 aquí. Vamos aquí. ¿Ok? Vamos a ver, a ver, a ver. Sorry, me pelé un poquito. Bueno, una vez ya sepas los materiales que estés recogen en esa ciudad. Por ejemplo, Linhur es la madera. Para la madera hay pieles también, pero el principal material es la madera. Pieles son por aquí. Marlock, se me olvidó que es Marlock, 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 Marlock. Marlock, ¿qué es lo que más tiene Marlock? Déjame ver, a ver, a ver. Marlock, tiene piedras, piedras y minerales y todo eso también. Y Defort tiene las telas. Yo sé de Defort que tiene las telas. Y tiene la... Tiene tela, tiene madera y tiene pieles. ¿Ok? Todos tienen diferentes biomas, pero cada ciudad da algo mejor. ¿Ok? Tiene una especialización cada ciudad para recolectar. Una vez decidas en qué ciudad te vas a instalar. No, recuérdate, no uses el Premium de los tres días todavía. Una vez ya sepas dónde vas a instalarte, qué ciudad has elegido, entonces es donde viene el truco. Muchos hacen el error de cuando comienzan y cogen el Premium, lo cogen aunque no lo vayan a usar otro día. No, busca un momento donde tú tengas dos días o tres días que lo puedas usar seguido, porque el Premium te lo dan por tres días. Y para que sea rentable, es bueno que si tú lo... Tú sabes que puedes jugar, perdón, fines de semana, viernes, sábado y domingo, pues activalo el viernes y le sacas provecho el viernes, sábado y domingo. Si lo usas el lunes, martimielco, o sea, que sean tres días seguidos que puedas jugar por lo menos cuatro, tres o más horas para que le saques provecho. Todo ya depende del tiempo que tengas disponible. Una vez ahí, yo sé que aquí en esta ciudad yo voy a recolectar madera y voy a recolectar la fibra, ¿ok? Voy a recolectar madera y fibra, porque es lo que siempre voy a parecer. Madera, fibra y también tenemos peletero. El de peletero, míralo aquí, cuchillo, cuchillo de pellejar pieles, ¿ok? Ya tengo los tres ingredientes, ok, los tres ingredientes clave para subir el premium rápido y sacarle beneficio y sacar dinerito de acorde a tu nivel. ¿Por qué los tres? Sí, después yo decido lo que quiero hacer. Yo ahora mismo recolecto fibra y madera. Esas son mis dos ramas que yo recolecto. Tengo las tres. Es, cuando activas el premium, cuando activas el premium, te vas, todavía no lo actives, todavía no lo actives, sales. Entonces, en Defsort tienes que ir de acorde al mapa donde puedes ir. Te puedes ir saliendo en WS. WS. Vamos a salir, vamos a salir, vamos allá, vamos allá. Mi gente, ¿qué, qué, 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 qué. Ah, 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 ah. Bueno, ok, llegamos aquí Tienes que buscar, le das a la M Para que ustedes me entiendan un poquito mejor Cuando estés en Default le das a la M Y busca el mapa a donde quieres ir Ok Puedes ir a un mapa tier 3, un tier 2 Si lo que recolecta es tier 2 Pues te vas a un mapa tier 2 Sencillo Ahora vamos a un mapa tier 2 Llegamos al mapa tier 2 Entonces un mapa tier 3 Y tuvo un árbol, no, no lo puedo agarrar Recuerdate que el arma que tienes Te recoge tier 3 y tier 2 Si tienes una tier, si es nivel 2 Puedes recoger 3 Si es nivel 4, también puedes recoger 5 Y así sucesivamente, ok Así que vamos allá, vamos allá Esto no, no puedo por esto todavía A ver, vamos a cruzar de mapa Vamos a un mapa Un mapa rapidito, rapidito, rapidito Bueno, voy a cortar el video Para que sea tan largo Ok, aquí ya vamos por ahí Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 rápido Me voy directamente al mapa tier 2 Para poder recolectar todo lo que está ahí Entonces, una vez ya estás en el mapa Este es el mapa tier 3 Mapa tier 3 Ok Como ven Ya una vez aquí Activo mi premium ¡Pam! El premium te va a aparecer ahí por 3 días Lo activas, el premium, por 3 días Y comienzas a recolectar como puto loco Puto loco, puto loco Ya tienes las 3 cosas que necesitas Entonces, ¿por qué? Porque vas a perder el tiempo Entre vas buscando otra cosa Entonces, si tienes madera Tienes la piel Tienes todo ahí cerca Lo vas recolectando todo Aquí el punto es Recolectar lo más que puedas No salirte del círculo De cuando te desmontas de tu montura Mi recomendación es que usen La wheel de la hacha Es muy buena Una para solitaria Ven, ya voy recogiendo pieles Voy recogiendo pieles Y al mismo tiempo O sea, siempre voy sacándole provecho El premium Y todo esto que estoy recolectando Lo puedo vender Y es más economía para ti Ok, vamos allá Sigo moviéndome Sigo moviéndome Si veo un árbol que puedo talar Lo talo Y el 3 Lo voy talando Y así sucesivamente Ok Ahora, todo depende De la wheel que vayas a usar Ya hay muchísimas wheel Puedes pasar por el canal de YouTube Y buscar la wheel Que te guste a ti Vas ahí caminando Sigue recolectando Y así no pierdes tiempo Tienes tres cosas Para recolectar al mismo tiempo Una vez ahí Una vez ahí Vamos allá Vamos ahí Pones una musiquita de fondo Mendes a YouTube Pones una música Y te pones a recolectar ahí Chilling Y relax Luego ya Cuando tú tengas una economía Más o menos Y decidas Qué material vas a recoger Pues vas recogiendo Ese solo material Porque no es bueno Enfocarte en tres Simplemente esto es para que Le saques provecho Al premium Ok Premium de tres días Y hay que sacarle provecho Ahí va sacándole provecho En todas las ramas Algo muy importante Es los puntos de aprendizaje Estos puntos Solamente úsalo No lo uses en la wheel La wheel la puedes subir Solamente úsalos Aquí Ok En la rama de recolector De recolectar Solamente en recolectar Úsalo solamente en recolectar No lo uses en nada más Porque es Lo vas a malgastar Lo vas a malgastar De verdad que sí No lo puedo pelar Porque no fui yo que lo maté Aquí voy Pues mira voy Y va recolectando 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 Y así es como debes usarlo Así es como debes usarlo Otra cosa muy importante Es una vez ya recolectes Lo vendes por Lo vendes por orden de venta O lo vendes directamente Que mucha gente No entiende esa parte Vamos a recolectar esto aquí Recolecto este árbol de aquí Y nos regresamos Si ahora es la hora de vender Vamos a enseñarle ahora La hora de vender Voy a recolectar este Ok Miren lo poquito que tenemos aquí Vamos a ver Con ese poquito No tengo ni 7 minutos Recolectando Y ya tengo 40 de algodón 13 de piel 28 de madera Tier 3 Todo Y lo único que tengo Tier 2 Troncos Y tengo algodón También Tier 2 Esto es muy importante Chicos Demasiado Digo yo Muy importante Muy importante Porque así vas a comenzar A hacer una economía Estable a la hora del juego Y cuando puedas comprarte La build Que viene a ser el set Del trabajador O sea Puede ser leñador Lo que tú decidas hacer La profesión que tú decidas hacer Pero enfócate en una Pero siempre lleva Las otras herramientas Para que también Vaya subiendo ambas Muchos comenten El error De ir con solamente La herramienta que van Ejemplo Yo ahora mismo Me paro aquí De camino Y me llevo este tronco Pero me está subiendo fama Y estoy haciendo dinerito Economía Me voy yendo Voy aquí No tengo cuchillo Ese Tier Ok Tier 4 Me fui por donde no era Me llevé del gusto Y veas de regreso También va recolectando Vaya de regreso Va recolectando Por igual Y eso te deja Mucho, mucho, mucho Beneficio Mucho beneficio Era simplemente enseñar Y ahora vamos Para no hacer el video Tan largo Una vez Ya veas Que puedes usar Una arma más alta Pues la compras Porque estás sacando De beneficio La compras Y te la pones Y vas sacando más tiers Lo tier 3 Tier 2 Tier 1 Son fáciles de recolectar Recolectas muchísimo Tier 4 También es fácil de recolectar Y es una economía rentable De verdad que sí Tienes la otra opción Que sacas más dinero Si te faccionas Ok Si vienes faccionado Vienes aquí Ok Facción Así me invito Alistamiento de facción Si te faccionas Y vas a recolectar materiales En zona azul En zona azul No tienes nada que perder Vas a sacar Muchos beneficios Ok Muchos beneficios Muchos beneficios Facciónate Y vas a sacar beneficios Solamente te puede matar Alguien que no Este Alguien que esté Faccionado de otra ciudad En zonas azules Y zonas amarillas Te puede matar Solamente una gente Que esté faccionado De otra ciudad Simplemente Después nadie te va a poder matar Ok En zonas amarillas Azules En zonas rojas Es diferente Muy claro eso En zonas rojas Te va a matar cualquiera Faccionado Por eso esta es la segunda opción Tenemos dos opciones Tenemos la primera Que es normal Y tenemos la segunda Que es faccionado Hablamos con este Este viejo anciano de aquí Le damos a aceptar Yo lo doy así siempre Dale así Yo lo pongo así siempre Y ya Así no me pregunta más nada Y vas a sacar Punto de facción Si le das a control Diga control Achieve y F Aquí tienes los puntos de facción Estos puntos de facción Los puedes cambiar Por corazones Y esos corazones Los puedes vender O los puedes hacer Transporte Si no tienes la experiencia Todavía Te recomiendo Que los vendas Ok Hasta que tengas Una economía Más o menos rentable Y puedas Sostenerte día a día Sacar economía Y con esto Puedes comprar el premium Muy rápido Ok Que pasa Miren los corazones Aquí este corazón Cuesta 3000 puntos Yo tengo 8000 puntos Tengo para dos corazones Ok Compré los dos corazones Si tú estás faccionado Mientras vas haciendo actividad Faccionada Te da punto de facción Si haces solitaria Te da punto de facción Si farmeas Punto de facción Todo lo que hagas En albion Faccionado Te da punto de facción Lo único que no te puede quedar parado Ok Fácil y sencillo Chicos Vamos aquí Ahora Vamos a poner un ejemplito aquí Para que vean Más o menos Recuerda que tú no tienes economía Tú acabaste de empezar a jugar el juego Estás usando el premium Vamos aquí Y vamos a ver Vender Vender normal Te sale Precio a 24 Si lo vendes por orden de venta Te sale a 27 Estás ganando Lo puedes vender así Orden de venta Siempre orden de venta Y si esto está verde Que tienes ganancia Tienes un 17% más de ganancia Y le das a vender Lo de tier 3 A 30 11% de ganancia La piel es 43 La piel está rentable Está rentable la piel Uff 28 O sea Diste un viaje Pero no estás vendiendo solamente una cosa El tronco no está dejando nada El tronco no está dejando nada De nada Lo puedes guardar ahí A ver si sube después Los corazones Si fuiste fascinado Y sacate 9000 puntos Cada corazón vale 3 3000 puntos de facción Le das a vender Orden de venta Mira cuánto cuesta Vender dos corazones Cuánto dinero Te estás sacando Ok Mira cuánto dinero Estás sacando O sea Mucho Mucho el beneficio Demasiado Le damos a vender Y así por el estilo Vas y reparas Una vez ya lo haya vendido Vas y reparas Cuando puedas comprar un buey Te compras un buey No te desespere Para subir de montura Tienes que subir esta rama Aquí es la primera vez Para poder comprar el buey Y el 3 Tienes que subir 9000 puntos de fama Eso nada más Haciendo fama Haciendo actividades Vas subiendo puntos Vas subiendo Esta rama es la que te da Las monturas Capas Y todo ese tipo de cosas Ok Para que lo tengan bien claro Que muchas veces Me lo preguntaron Reparamos Como siempre Reparar tus armas Vas al Para reparar Aquí Esta mesa Aquí Taller del anciano Se repara No tengo plata suficiente Estoy en quiebra hoy Tenía dos semanas Sin jugar Así Nada más haciendo Una semana y pico Bueno chicos Creo que esto es todo por hoy Espero que les guste el video Espero que les sirva bastante Para esos nuevos jugadores No olvides suscribirte Dale like Compartir No olvides participar En el sorteo Comenta 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 Dale like Y vamonos Chao Chao